Esa arteria la hace capilares en los distintos capilares non-medulares. Esos capilares están sostenidos por estructuras de tejido conectivo, que es un mesangio, y están revestidas por un epiterio que se desdobla. Que tiene una capa visceral, que son los podocitos, y una capa visceral y la cápsula de bomba. Que es parietal, perdón, tiene un campo parietal. Y entre ambas tiene el espacio urinario, que es donde básicamente se empieza a filtrar, lo primero que es el ultrafiltrado del plasma, o la orina sin procesar, digamos, por todo el aparato tubular. También tiene una salida en ese espacio urinario a través del tubulo con torneo aproximado, y dicho todo esto, lo que hay que mencionar es esta parte, que es lo que se conoce como el mesangio extraglomerular, o la arteria aferente, que es donde está el aparato yuxerglomerular. Es el encargado, junto con el tubulo con torneo de vista, de manera de concentrarse de sodio de plasma. Y el último, un ejemplo un poco más bidimensional, más fácil de entender, el mesangio que sostienen las diferentes asas capilares, que lo sostienen en estructuras, es donde están adheridas las asas capilares. Es el espacio urinario, el epiterio visceral y el epiterio parietal. ¿Dónde se filtra el plasma? Acá. Esto es una magnificación, una esquema, una magnificación de una pared capilar. Y luego menos no se sabe que el endoterio, que recubre sobre estas asas capilares que decíamos, es fenestrado, o sea, deja espacios. En agujeritos, en el endoterio. Después viene la membrana basal, que es básicamente colágeno, y unas cosas más, que lo que hace es imprimir una fuerte etalga negativa a la pared capilar. Y después viene la hendidura de filtración, que está conformada por dos pedicelos, que son estas prolongaciones, tipo pies, de estas células que eran el epiterio visceral, o los podocitos. Se llaman podocitos porque tienen pies, que son estas cosas, pies, los pedicelos. Entonces, entre esta hendidura, se generan uniones de moléculas como la nefrina, o la podocina, se le dan esta estructura, y contribuyen también a darle una fuerte carga negativa a esta hendidura, junto con la membrana basal. ¿Por qué será tan importante que el simante invierta fuerte carga negativa? ¿Alguien sabe? ¿A las moléculas de carga negativa? Justamente. Porque la mayoría de las proteínas que nosotros tenemos en el plasma, son de carga negativa. Ustedes saben, si tienen la misma carga, se repelen. No van a pasar a ver que estas hendiduras van a ser repelidas por la carga. Eso cuando sean proteínas de un muy pequeño tamaño. Cuando sean más grandes que estas hendiduras, sobre todo de estas penetraciones del epiterio, bueno, también con una cuestión mecánica no van a pasar. Bien. Todo muy lindo, hasta que vean un pote real de estos métricos. Y creenme que este es uno de los mejores cortes que pueden llegar a ver de un glomerulo. Entonces, no es tan fácil analizar la estructura en los cortes reales, ¿no? Porque la estructura no está pensada para que uno la entienda así que no para que uno pueda orinar de buena manera. Entonces, lo que podemos decir de esto es que hay que encontrar todas esas estructuras que estaban también en el esquemista, encontrarlas acá. Y están. por ejemplo, en el caríbulo vascular nos da una arteriola y acá la otra. Acá, en el corte real nos viene la flechita que nos dice cuál es la aferente y cuál es la aferente. En general, no podemos saber. Sí podemos decir que por ahí la aferente tiene que entrar un poco más adentro que la salida de la aferente. Pero son cuestiones que no nos permiten asegurar con certeza que la aferente es la aferente excepto en ciertas condiciones para todos. Después vamos a encontrar el mensaje por acá que es lo que le da estructura a las diferentes bases capilares que son las que están alrededor. Tienen que verlo con ganas de entender. Y el epistemio varietal de la cápsula de Bohm que es el receptor almo simple y los jugadositos que suelen ser estas células con ciclocratos más amplios y núcleos un poco más grandes que el mensaje y el endotel. Nosotros los patólogos nos hablemos de diferentes coloraciones que se puede ver el riñón pero recién en una hematoxilina o cina y cuando lo que queremos analizar es por ejemplo las membranas basales como puede ser la penetración de Bohm o estructuras como el mesángel que son más positivas hacemos esta tensión que es fácil básicamente el grácer perdido de un chip y se usa para analizar esto. otras coloraciones que usamos es el tricrónico de Mazón que nos permite definir cuánto de la estructura renal es macricolágeno pero lo que hace el tricrónico de Mazón es tener de celeste el colágeno entonces si nosotros lo que queríamos es por ahí demostrarles cuánto esta fibrosis hay en el tubo de interticio en el interticio o ver que es el colágeno que no en la membrana basal podemos usar esta técnica otra que nos permite ver con más detalle todavía las membranas basales es la metenamina de plata o la técnica de plata y en el medio el colágeno de la membrana basal y cuando todo eso no nos alcanza por ahí en una reunión necesitamos hacer lo que es la microscopía electrónica esto es un un corte de microscopía electrónica de transmisión y bueno no se si alcanza a ver pero son más o menos las mismas estructuras que veríamos en el en la esquema tenemos un mesangio una célula mesangial por acá asas capilares alrededor un endotelio que es penetrado una membrana basal y todos los piecitos de los podocinos de los pediceros de los podocinos que son estas rayitas que salen acá alrededor de todas las asas capilares un núcleo de una célula endotelial esto es un eritrocito fíjense que la microscopía electrónica magnifica bastante más que la otra probablemente y si uno se acostume de verdad uno puede ver las mismas estructuras solo conformando tetra y magnificando muchísimo más de lo que leímos recién podemos ver las entriduras de filtración y los diafragmas de filtración y el endotelio con sus penetraciones y la membrana basal una lámina rara interna una lámina densa y una lámina rara externa gracias dicho esto vamos a decir que cuando se afecta el riñón no tiene muchas formas de responder por eso vamos a decir que tiene lesiones morfológicas de la unidad básicamente responde a múltiples agresiones siempre de una manera estereotipada y predecible y las alteraciones que vamos a encontrar en el riñón pueden ser glomegulares tubulares interticiales y vasculares que son básicamente todos los componentes del riñón hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en lo glomegular pero ustedes como lo van a estudiar para el examen no se tiene que olvidar de los otros compartimientos lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando se nos daña algo con los compartimentos muy probablemente los otros tres le sigan en el examen en vez que los glomegos no pueden andar bárbaros si todo el otro estaba destruido y viceversa los glomegos pueden sufrir diferentes patrones de lesión que básicamente se agrupan en lo que vamos a ver ahora y para la ciencias de la realidad o sea que la ciencias proliferen es una respuesta al daño muy frecuente en el glomego y de acuerdo a que tipo de daño sea vamos a ver que pueden proliferar diferentes cosas diferentes tipos de células del glomego el glomego también o sea esa hipocelularidad también puede ser por el filtro de la glomego leucocitaria una patología que causa la inflamación del glomego reclutan diferentes células del inflamación para llegar a responder a la noxia de la inflamación otra posibilidad de hipercelularidad del glomego es que prolifere ese epitelio parietal que dijimos que era el percurrido en la cápsula de Bowman que era plana entonces se forman lo que se conoce como semilunas o recientes que es otra cosa que es la recuperación de ese epitelio que empieza a fractar el PNH1 medular y toma a veces la forma de una semiluna si es parcial o ocluye todo el glomego y sigue robal a veces la respuesta a la lesión es engrosar la membrana basal o sea la lesión hace que la célula endotelial empieza a sintetizar mayor cantidad de componentes de la membrana basal esto es un patrón frecuente de ese glomego otra posibilidad de reaccionación es la hiagnosis y la hiagnosis en general vamos a tener primero la hiagnosis es un un filtrado por por fuera de la fibra glomego hacia el mesángel de proteínas amorfas que quedan en el mesángel y esas proteínas después son la base para que las diferentes células mesángeles depositen matriz colágena y la hiagnosis y cuando la hiagnosis va a ser esclerosis más o menos así es como funciona fibrosis y esclerosis son más o menos la misma cosa solo que a veces cuando se produce algún tipo de lesión como instrucción y esclerosis en el glomérulo nos sigue este patrón de primero y esclerosis y después esclerosis directamente cura con una cicatriz fibrosa será con fibrosis trombosis de los capilares no merulares podemos ver y necrosis de las asas capilares cuando hablamos de patología que hace proliferar las células del glomérulo tenemos que ver qué tipo de células son y pueden proliferar casi lo mismo todas las células que están en el glomérulo pueden proliferar las células glotereales como acá empezamos a tener oclusión de las luces y muchas células en cada asa capilar en este caso de manera airada en esta zona pueden proliferar el mesangio entonces se nos empieza a aumentar ese estructuro del sostén de las asas capilares acá entonces nosotros siempre decimos que lo normal es que haya tres células por área mesangial que tenemos un montón uno, dos, tres, cuatro cinclusas y siete acá y como decimos otra cosa que se puede proliferar es el epitelio de la cápsula de Bowen y formar la semidura acá este es el seno híbrido que está un poco clasado o crujado desde afuera y hace un número que viene creciendo desde el epitelio de Bowen imagínense que si esto crece demasiado por aquí no va a poder pasar la sangre no va a poder cumplir su función entonces ¿qué otras alteraciones histológicas? bueno ya las vimos un poco más arriba cuando decimos que el glomerulo podía sintetizar mayor cantidad la cantidad de membrana basal está como se ve como se pasa que está muy en la basada de la membrana basal las bases topilares toman un aspecto como de manguera como bien rígido bien grueso y cuando hablamos de esclerosis loquenular podemos ver que esta esclerosis puede ser difusa que afecta aproximadamente más del 50% de los glomerulos y a veces puede ser global cuando afecta todo el prótese eso por ahí tiene que tener en cuenta en la terminología de qué es difuso qué es global qué es focal y qué es segmentario eso lo tiene claro difuso más del 50% lo referimos a todo el ritmo segmentario menos del 50% y nos referimos a todos los glomerulos cuando hablamos de algo que es segmentario en los glomerulos perdón algo que es focal en los glomerulos es menos del 50% difuso más del 50% cuando tomamos el glomerulo como una unidad y decimos que hay algo que es segmentario es que afecta a una parte de ese glomerulo cuando decimos que algo afecta de manera global afecta a todo ese glomerulo ¿están sentiendo la diferencia? pero cuando llegamos después de la esclerosis focal y segmentaria es que afecta menos del 50% de los glomerulos por eso es focal y a una parte de esos glomerulos por eso es segmentario profe difusa y global es lo mismo no difusa es más del 50% de los glomerulos y global es la totalidad de un glomerulo ¿no sabes un solo glomerulo? cuando vos tomas un solo glomerulo y decís que está globalmente afectado es que está todo afectado ese glomerulo si no decís que hay una afectación difusa de los glomerulos es que más del 50% de los glomerulos o sea de todos los que hay están los glomerulos entonces acá tenemos el ejemplo focal menos o menos el 50% de los que aparecen en la foto o sea uno es focal segmentario esta parte de este glomerulo está afectada y esta otra no esa es la diferencia bueno la esclerosis que dijimos que era el depósito de colágeno segmentaria en este caso global en este otro esta es la diferencia entre esclerosis y adinosis y adinosis es un material amorfo que es un exudado de proteínas provenientes del plasma y la esclerosis en este otro que es colágeno bien hasta ahí son las reacciones morfológicas que puede tener el glomerulo en general cuando se lesiona el glomerulo vamos a tener una clínica asociada una cuestión que se afecte la estructura y no va a pasar nada clínicamente el glomerulo también es bastante estereotipado en su cuerpo tiene básicamente cuatro grandes síndromes uno va a ser el síndrome nefrítico y es lo que también lo hay otro va a ser el síndrome nefrótico otro va a ser la insuficiencia renal aguda y otro va a ser la insuficiencia renal crónica básicamente entre esas cuatro formas de respuesta o de manifestación clínica podemos educar toda la patología renal ¿está? síndrome nefrítico ¿de qué se compone? ahora hay un impacto común hematuria fundamentalmente síndrome neumático no haría afectación de la función renal o azotemia que son sinón o aliguria hipertensión debe moderar o sinón acelerar y puede haber proteimuria y además pero siempre que no sea el rango nefrótico porque si es proteimuria o rango nefrótico vamos a ver si no es el otro síndrome que tenemos que estudiar que es el síndrome nefrótico muchas de las patologías se van a agrupar en este síndrome sobre todo las que produzcan afectación aguda con destrucción de las bases capilares de los glomeros le damos a ver varios ejemplos ¿cómo es la fisiopatogenia del síndrome energético? no es difícil vamos a decir lo mular intensa con inflamación probablemente en esa zona con caída del filtrado cronibular con escape de proteína hacia el plasma no tan severo como el nefrótico oliguanuria o disminución de la función renal y esto va a depender siempre de la enfermedad de la reacción cronibular a veces no es tan evidente prematuria porque si decimos que se rompen las paredes capilares se van a escapar el hipocito fundamentalmente de la etapa unidad y nosotros vamos a tener por favor sangre en la orina post-influxes ¿vale? entonces esto es el síndrome neofímico ¿cómo se produce la hipertensión? bueno generalmente de la misma forma se produce siempre la hipertensión que es con activación de la hipertensión de la hipertensión de la hipertensión de la hipertensión con la hipertensión de agua y sal entonces esto va a provocar una perdón la hipertensión de la hipertensión de la hipertensión de la hipertensión actualmente no se está usando tanto este ramo por ahí es medio incómodo el paciente se junta la orina en un frasco durante 4 horas y es probada por el botellón y es analizado últimamente lo que están usando es la concentración de proteína en la orina sobre la concentración de creatinina en el plasma entonces con ese cálculo más o menos pueden calcular valores similares a los de la proteína uria en 24 horas cuando les dé más de 3 o más de 3,5 se considera que es proteína uria en el plasma pero bueno la definición sigue siendo más de 3,5 gramos de proteína uria en 24 horas y polmoninemia parte del síndrome neafrótico es que hay pérdida masiva y muchas veces selectiva de proteína lo que pierde más es la agúmina entonces hay que tener hipolmoninemia y polmoninemia menos de 3 gramos por 10 litros en el suelo hiperliperia y lipiduria parte del síndrome y edén ustedes saben que parte de cómo uno mantiene dentro del espacio vascular el líquido es por la presión oncótica de la proteína si estamos perdiendo proteína si tenemos poca agúmina no podemos mantener nuestro líquido en el espacio vascular un poco de la explicación fisiotatogénica que ya más o menos ya hablamos de el síndrome neafrótico cómo es que funciona y dijimos que había dos síndromes más que son la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal agro estos síntomas en general son insuficiencia renal si bien en la insuficiencia renal aguda en general van a terminar los síntomas como deshidratación consecuencia de hipopotasemia náuseas, vómitos de manera súbica y en la insuficiencia renal crónica van a empezar a tener además de esto síntomas como anemia hemorragias por déficit por ejemplo anemia en la secación de ritmos de genio y entre estas cuatro formas de respuesta clínica tenemos que meter toda la patología renal fundamentalmente que nos dañe la pared capilar nos va a producir síndrome neafrótico si no es tan intenso y si nos dañe masivamente todas las paredes capilares con generación de semilubres con mucha distribución de lo que es por lo menos los efectivos bueno, nos dará una insuficiencia renal aguda si lo que nos va a dañar no es eso contigo el tiempo es insuficiencia renal crónica y si lo que nos va a dañar es la envidura de filtración la carga aniónica de menores a sal o los podocitos bueno, nos va a dar sin nuevo nefro y muchas veces se combinan y nos dan más reducimiento algo que tener en cuenta para entender las enfermedades monoculares y esto es algo lo que nos da noticia hay probabilidad de patrones en la versión histológica que pueden llevar el mismo síndrome clínico así por ejemplo síndrome neafítico y hemácula pueden ser producidos por una membrana no proliferativa mero neafrítica una membrana proliferativa una membrana no proliferativa y una copilar difusa una neafropatía proliferar y muchas otras Lo mismo en el síndrome anastótico puede ser producido por varias enfermedades Lomeroleopatía membranosa Lomeroleoflerosis focal y segmentaria Conformidad en el síndrome mínimo, aminoidosis, etc. Y muchas veces en la patología se puede producir los dos síndromes Como por ejemplo la lomeroleoflerosis membrana proliferativa En una enfermedad pueden encontrarse diferentes patrones de lesión histológica en el mismo riñón Por ejemplo, el lupus puede tener lesiones puramente mesanquiales A las que se le pueden sumar proliferación endocapilar difusa Puede haber cambios de glomeroleoflerosis membrana proliferativa De glomeroleoflerosis membranosa Y así el lupus puede tener todos los patrones de lesión que elegimos existir Hay un tipo de lesión histológica que puede ser causada por varias enfermedades Los cambios encontrados en la biopsia renal Raras veces son específicos de una enfermedad Podría ser alguna alteración Sobre todo mitoscopía electrónica en el síndrome de Alpo y en la enfermedad de Fabio Pero no es lo mismo Por lo tanto el diagnóstico renal En las biopsias renales o en la patología renal Es un proceso en el que hay que integrar siempre La información clínica, el laboratorio La morfología, es decir, el microscopio óptico y la electrónica Y la inmunopatología La celda es más del mismo Y la heredad de enfermedad pueden tener los mismos mecanismos patogénicos Si el diagnóstico renal puede ser el lupus Y todas responden al depósito de contenidos inmunos Bueno, lo que decimos de focal, difuso, global o segmentario Y las diferentes patologías que podemos ver en el glómero Que nos podemos dividir en patología primaria, glómerular Y patología secundaria de la enfermedad sistémica De nuevo, vamos a achicar un poco Vamos a abarcar hoy Y vamos a decir que vamos a hablar fundamentalmente De la glómerulopatía primaria Más obstante, muchas veces Las secundarias Con los mismos patómetros de lesión Que la hicimos Muchas veces no, siempre Siempre Tienen esos patómetros Patogénicas de las glómerulopatías Fundamentalmente Vamos a hablar Que una opción Es la patología mediada por anticuerpos O por la reacción antígeno-anticuerpos Y estos anticuerpos Vamos a decir Que se pueden formar De acuerdo a En un complejo in situ De reacciones A antígenos fijos Propios del riñón Como a algunos antígenos De la membrana basal Como Lo que se produce En el Sinome de Bupastur O En el Sinome de la membrana basal Bumicular No pueden formar Un patrón lineal De la inmune fluorescencia O tener antígenos implantados Endógenos Que se pegan En esa membrana basal O Entre la membrana basal Y En el Inotendio O Entre la membrana basal Y el Invisceral Que se produce Un patrón Inmular De la fluorescencia O puede que haya Depósitos De Inmunocomplejo Que ya estaban Circulando Si se acuerdan Cuando hablábamos La vasculitis Había Inmunocomplejo Que se podían Depositar En la Vascular Y El capilar Neumular No deja de ser En la Vascular Y ahí Se puede Depositar Inmunocomplejo Circulare ¿Dónde se puede Depositar? Bueno En el Mensalgio En el Endotelio O entre Endotelio Y la membrana O entre La membrana Y la Y Televisceral Un poquito Para verlo En forma Esquemática Donde pueden ir A parar En unos Complejos O donde pueden Formar Dijimos Entre Endotelio Y la membrana Basal En el Espesor De la membrana Basal En este caso Entre El Epitelio Y la membrana Basal Y así Se van a ver Cuando nos Reconocemos Por Inmunocorescencia Son Divisiones Para IGG Patrón Lanulada Patrón Lineal ¿Verdad? Bueno En ninguna Presencia Puedo Tener Ausencia De Depósitos Presencia De Depósitos Y De acuerdo A donde Estén Y de Que tipo Sean Vamos A Ir Orientando A Lo mismo Visto De Más De Cerca Por Ejemplo La membrana Enquipos Ectotóxicas O La membrana Enquipos Relativa Y Aguda Los Inmunocomplejos Se van a Depositar Entre Del 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 En Cambio En El Lupus Van Deslovin Depósitos Sub-inuteliales En la Inquidad En la De Depósitos DGEA Van a Terminar En el Inmedesano También Podemos Tener Inmunidad Mediada Por Células Por Matrófodo En Impositos T También Podemos Tener Que Estos Depósitos De Inmunocomplejos Van a Activar Estos Empliamentos Podemos Por La Vida Clásica O También Puede Haber Activación Por La Vida Alterna Puede Haber Lesiones Del Podocito Y Eventualmente Vamos a Llegar A Un Parleras En Estos Más De Cómo Se Van Resultando Los Complejos Y Cómo Nos Pueden Producir Daño En El Gloméduro Las Ceras Inflamatorias No Simultarias En Un Complejo Bueno Y Llegamos Entonces A Los Patrones De Reacción Morfológico Que Podemos Tener En La Neuropatía Climática Que Para Agruparnos Como Hace Robbins Vamos a Hacer Neuropatía No Proliferativas Proliferativas Y La Neuropatía Trónica O Riñón En Esta Vida Finada Dentro De Las No Proliferativas Perdón De Las Proliferativas La más común o la más frecuente, sobre todo en la infancia, es la glomerulonefitis proliferativa de musa aguda, que es lo que se conoce como la glomerulonefitis post-infecciosa, que en gran parte de los casos es secundaria, infecciones por estretococos fetemolíticos. La misma patología se puede dar en mucho menos frecuencia por infecciones no estretococosicas, a mayoría de bacterianas, pero pueden ser virales también o parasitarias. Y como vimos antes, el mismo patrón de fracción morfológica lo podemos tener en el patrón 10 como el bucle. El patrón es este, la glomerulonefitis proliferativa difusa aguda. ¿Qué es lo que nos dice eso? Porque tenemos una afectación difusa, que va a ser más de 15% de glomerulones, que es súbita, por eso aguda, que hay proliferación, y en este caso la proliferación es de la salud endotelial, y una inflamación del glomerulonefitis, no una glomerulopatía. En el caso de las cojas pretotóxicas va a haber inmunocompletos circulantes o implantación de antígenos propios del estretococo en su epiterio del glomerulonefitis, o sea, entre la membrana basal y la célula epiteriana. ¿Qué vamos a contar? Bueno, vamos a ver los hipocercelulares, como el grafio de células endoteliales, como también los hipocercelulares, con inflamación leucocitaria, y la posibilidad de que toda esta inflamación no dañe alguna asa capilar con la generación de la glomerulona. Si nosotros queremos ya demostrar si esta es una patología por inmunocompleto o no, le hacemos la inmunoclorescencia y nos va a dar que hay un patrón granular de depósitos de inmunolubulinas, sobre todo IgG y IgM, y complemento. El mesanquio tiene la pared capilar, con un patrón que va a ser glánula. Y el tipo como electrónico van a dar las corobas subepiteriales, que no son otra cosa que esos inmunocomplejos, que son los primeros hectáreos de esta patología, groselos, grandotes, y tienen la forma de un mejor óleo. Este es el mejor óleo, este es la membrana basal, el enorme depósito de unos homenocomplejos, y la célula de la glomerulona. ¿Va? Fíjense la diferencia con un glomerulonormal, y es que está todo proliferado, la diferencia es fundamental que vemos en la cantidad de células que tiene. Y lo más apropiado en este caso son las células endoteliales, y hay abundantes células de la inflamación águla, y los neurólogos también. Y acá es el patrón de la glomerulada, que es, básicamente, estamos demostrando los dos métodos, esto mismo. Estos gránulos que están acá, son estos depósitos electrondensos de la micropopía electrónica. También, si uno magnifica, esto es una técnica de mazón, que dijimos que nos permitía ver el cuadrán, que no era el menor basal, y todo aquello que no fuera el cuadrán. Esto que se ve en rojo, son esas corobas que veíamos recién en la micropopía electrónica. Hasta ahí lo que es el aglomerulonormeo que es proliferativo del pus adumbre. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente produce ese patrón? Bueno, la glomerulonefritis post-espectocóxido. ¿Se entiende esto de patrón y agente ideológico? Otro patrón es el de glomerulonefritis rápidamente progresivo. El siguiente patrón, de acuerdo a qué tipo de inmunocomplejos tiene, lo podemos dividir en tres. Tenemos el tipo 1, en el cual hay formación en situ de inmunocomplejos anti-membrana basal, ¿verdad? Es la patología que se da en el signo de glufastur, cuando está asociado a adhesión pulmonar, o signo de mentimembrana basal conmular, cuando no hay adhesión pulmonar. Después tenemos un aglomerulonefritis rápidamente progresivo tipo 2, en la cual hay depósitos de inmunocomplejos, que eran muy similares a los que veíamos hace un rato, en la cox y con la cox inflexiosa, pero que en vez de dar nuestro patrón de glomerulonefritis proliferativa difusada, nos dan un patrón de glomerulonefritis rápidamente progresivo. Y el tercer patrón, la tercera forma del mismo patrón, que es la pausa inmune del tipo 3, en la cual no vamos a poder demostrar prácticamente la presencia de inmunocomplejos. Y van a ser secundarias a basalitis asociadas a AMPA. Bueno, como vimos basalitis, había algunas que estaban asociadas a anticuerpos a AMPA y citoplasma neotróficos. En este caso, la afectación por ese tipo de basalitis en el riñón nos va a dar un patrón de glomerulonefritis rápidamente progresivo. Y alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de rápidamente progresiva. ¿Qué es lo que rápidamente progresa en estos pacientes? ¿Qué será? La insuficiencia renal. Son pacientes que rápidamente progresan en insuficiencia renal. Y por eso se le ha dado este nombre a este patrón porque obviamente es una urgencia necronómica. Uno tiene que diagnosticar esto para poder tratarlo rápido, para evitar que rápidamente progrese a una insuficiencia renal terminal. ¿Y cuál es la lesión fundamental que tenemos que encontrar en este patrón? Bueno, es la semiluna. Esa proliferación del epiterio de la cápsula de Bowman es lo que va a darle nombre a este patrón morfológico. ¿Y cómo tiene que ser esa semiluna? ¿Cómo tiene que ser la afectación para darle, para decir, bueno, esto es una glomerulonefritis que es rápidamente progresiva, ¿no? Tiene que ser difusa. Tiene que tener más del 50% de su glomerulonefritis con semiluna. Ese es el patrón rápidamente progresivo. ¿No? Primero. Primero.